La Organización de las Naciones Unidas externó su preocupación por la desaparición de personas en Nuevo León. En un informe publicado este martes, el organismo internacional destaca diferentes episodios y problemas que vive la entidad en materia de desaparecidos. La ONU identifica patrones específicos de desapariciones en algunos estados y pone como ejemplo lo que enfrentan los conductores de vehículos pesados y sus acompañantes en el kilómetro 26 de la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo, donde los transportistas protagonizan un incremento de personas desaparecidas, que es calificado como preocupante. Además, en el documento, el Comité contra la Desaparición Forzada también hace referencia a la crisis forense en el país, problema que tiene a la entidad en los primeros lugares de personas fallecidas sin identificar y que yacen en fosas comunes, servicios forenses y otros centros de resguardo. De acuerdo con información recabada por la ONU, existen más de 52 mil cuerpos no identificados y el 71% se concentra en apenas siete estados de la República, entre ellos Nuevo León. Por otro lado, el Comité lamenta la falta de avances y la existencia de serias irregularidades en la investigación de la masacre de Cadereyta ocurrida en 2012, cuando se localizaron abandonados los torsos de 49 personas y se identificaron a migrantes entre las víctimas. Sobre este caso, la ONU señala que la comisión forense creada para impulsar las indagatorias no contó con el apoyo necesario para el desempeño de sus funciones. Telediario David Cázares.